Al poner en marcha el operativo Conjunto Semana Santa Segura 2014, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que durante esta temporada vacacional, 6.000 elementos de diversas corporaciones federales, estatales y municipales cuidarán a los paseantes en todo el territorio chapaneco. El mandatario dio el banderazo de inicio al operativo que permanecerá activo las 24 horas del día en los 150 centros turísticos del estado, hasta el 21 de abril, con el propósito de brindar cordialmente seguridad y atención integral, tanto a los visitantes nacionales como extranjeros y a todos los ciudadanos que transiten por el territorio chapaneco. Acompañado de Jorge Luis Llavena Barca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Manuel García Moreno, director general del Instituto de Protección Civil y de Mario Uvense Rojas, secretario de Turismo, Velasco Cuello, resaltó que el operativo tiene como objetivo ofrecer un Chiapas más seguro, otorgando orientación, asistencia, información y auxilio turístico a las más de 500.000 personas que se estiman visiten la entidad. El Ejecutivo Estatal precisó que estas acciones en materia de seguridad y protección ciudadana permitirán incrementar la calidad de los servicios, las experiencias turísticas y la seguridad de los y las visitantes, aportando al mismo tiempo el fortalecimiento de la imagen de Chiapas a nivel nacional mediante la consolidación de destinos turísticos limpios, seguros y confiables. El Ejecutivo Estatal